Sí, sí, así es, lento, pero hoy ha llegado, ha llegado, ha llegado el día, ha llegado el momento en el que tú y yo nos vamos a deleitar con el poder del padre de Odín, del padre de todos, menos de Loki. Así que si quieres saber qué tan bueno es Odín en Tier 3, te invito a que veas todo el video, y dicho eso, comencemos. ¡Drago! Bien, 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 vamos a comenzar con lo que viene siendo la review de Odín en Tier 3, teníamos que darle una vuelta al modelo de Encantadora, y pues bueno, muchas gracias a Checo, muchas gracias carnal por prestarnos tu cuenta para hacer esta review. Digo, nos tardamos mucho en traerla, pero, pero, se cumplió y se trajo toda la actualización antes de la nueva actualización, a escasos días, de hecho, ustedes van a hacer escasas horas, entonces, pues bueno, vamos a ver qué tal están los cromos del buen Checo. Tenemos por aquí 28 de recarga, 28 de todos los ataques, 26 físico y 26 energía, bastante parejas, las estadísticas de ataque, bastante, me gusta bastante. Y bien, tenemos aquí a Odíncillo, el padre de todos, menos del Loki, tenemos 26,817 de ataque de energía, puesto 6,384 en el top mundial, dirán dragón, pero es un top muy alto, tranquilos, tranquilos, que cuando se suba Tier 3 van a mejorar bastante el top. Tenemos por aquí, el Ignorar Defensa al máximo, Universal, el Enigna, Varón, Superhéroe, tenemos Proyección de Energía y Mando. Tenemos por aquí todo el equipo en 25, una que otra bendición de Odín por ahí. Tenemos todas las habilidades en más 6, como debe de ser, tenemos la pasiva, se aplica a Tier, resistente a cancelar, el daño de la habilidad aumenta y el adicional. Tenemos la habilidad número 1, que inflinge daño de desangrado con eliminar elasticidad. La habilidad número 2, tiene reducción de todas las defensas acumulables hasta el 40% con Ignora Inmunidad. Y nos da protección de impactos, aparte nos podemos desplazar con el personaje. La habilidad número 3, convoca una ilusión que tiene el 100% de las características del invocador por 15 segundos, nos da inmunidad a todo el daño por 4 segundos y acumula el 10% del daño auténtico inflingido al enemigo. La habilidad número 4, tiene 50% de daño de desangrado con eliminar elasticidad con silencio y a nosotros nos da Ignorar Esquiva al 100%. Y la habilidad número 5, tiene daño de quemadura, aturdimiento, incapacitación, reducción de todas las defensas acumulables hasta el 65% con Ignora Inmunidad. Y aparte nos da Invencible por 4 segundos con aumento de ataques y defensas al 30%. Tenemos la pasiva, todo el daño se reduce en 30% y tenemos el liderazgo, probabilidad de activación al estar mermando, elimina todas las mermas por 12 segundos. Y potencia todas las resistencias en 30%. Tenemos puesto tipo 3, tenemos fuerza de Hulkabreado, casi todos los hisos despertados, tenemos un PC de ira que está máximo en tema de ataque. De estadísticas está interesante. Y tenemos el uniforme, el mítico, primer y único uniforme que tiene Odin, que nos da el uniforme. En esta altura yo creo que todos saben, pero bueno, se aplica a ti, aumenta el daño por impacto en cadena en 20%. Y los uniformes que pide es el uniforme de Thor de traje de equipo, el uniforme de fauces negras de Infinity War, el uniforme de Cíclope de Fenix 5, el uniforme de Tormenta de X-Men Red y el uniforme de Cable de Cable y Deadpool. Así que bien, Odin, fase número 15 de misión dimensional, vamos a ver en cuánto tiempo logra vencerla, o bueno, logra completarla. Que yo intuyo que sí se lo debería de poder pasar, la verdad sería muy extraño que Odin no se la pasara. Pero bueno, ¿qué tenemos por aquí? La primera mejora del padre de todos. La verdad no vale la pena hacer la comparativa sin uniforme y con uniforme. Si quieren ver la comparativa de cuánto cambia, tengo un video que subí cuando salió la actualización, comparándola antes del parche, después del parche, con uniforme y sin uniforme. Entonces es un video, ya tiene unos cuantos días en el canal, pero porque si quieren conocer el cambio que ha tenido Odin, pues los invito a que vean ese video. Así que pues bueno, vamos a ver qué tal se mueve aquí el Odin. Recuerden que tenemos un CTP de ira, entonces cuando se active el obelisco debe de causar un daño bastante bestial. Y pues bueno, la verdad la mejora de Odin es completamente una chulada. Se nota que es un nuevo personaje con el uniforme. Es un uniforme que al día de hoy vale completamente la pena. Y bueno, ¿por qué digo al día de hoy si tiene un mes de salida la actualización? Entonces sería extraño que ya no valiera la pena. Pero ustedes entienden a lo que me refiero. Cómpranlo si tienen a Odin ya en 6 estrellas. Vale la pena la inversión, subanlo al Mítico, que la verdad... Bueno, aunque no lo tengas en Mítico, funciona el uniforme. Entonces puedes comprarlo para mejorarte a Odin. Pero sí, cómpralo ya que tengas a Odin en 6 estrellas para que lo puedas utilizar. O al menos de que quieras aventajar en Tierra de Sombras. Pues bueno, puedes comprar el uniforme que te va a servir para un piso medianamente alto. Teniéndolo en nivel 50 o algo así. Estamos contra el Hombre de Arena. Que no me acuerdo si fue la misma prueba con el que la probamos la primera vez. Fíjate que posiblemente sería una gran casualidad que fuera la misma prueba con la que lo probamos. Pero pues ya saben, el juego automático pues no se mueve. De hecho, de forma milagrosa esquivó todos los puñetazos de la Tierra sin tener que moverse. Yo a eso lo llamo ser el padre de todos y dominar todo el entorno. Así que pues bueno, Odin se tardó un poco. Casi dos minutos. Entonces pues bueno, más que nada es porque el Hombre de Arena se hacía intocable. Y Odin pues lo estaba respetando. Porque él sí respeta a las damas. A eso se le llama estrategia. Bien, vamos a comenzar con el Jefe Mundial. Tenemos un equipo que realmente sonará extraño. Pero tenemos un liderazgo de aumentar la duración de las mermas. Y eso con la finalidad porque Odin me comentaron que vale bastante la pena potenciar las mermas. Yo la verdad nunca lo he probado así. Pero pues a mí me comentaron y yo estoy haciendo caso. El daño que tiene Odin la verdad es que es bastante bestial. Es increíble. Si se fijan sin tener tantas estadísticas al máximo el daño que es capaz de causar. En una fase 35. La verdad es que este personaje se puede utilizar en fases muchísimo más altas. Sin ningún tipo de problema. Pero en este caso una fase 35. Para tener uno de los mejores liderazgos para el tema de los personajes que tienen mermas. Que es el liderazgo de Doctor Voodoo. Entonces ya saben si quieren hacer más daño en tema cuando tengas mermas. O sea reducción. Si tú por ejemplo este liderazgo funciona muy bien. Si el personaje tiene reducción de defensas. Pues acumula el tiempo. Que vas a estar reduciendo las defensas a los enemigos. Entonces por eso ese liderazgo es muy utilizado. Para pasarte las fases más altas de los jefes. Porque tiene ese poder. Que acumula y aumenta el tema de la reducción de defensa. Y bueno si lo congelas. O tiene reducción de resistencias. Y todo eso lo potencia bastante bien. El daño base de Odín es increíble como se dieron cuenta. Entonces pues hay muy poco que agregar aquí. Y bueno ha llegado el momento de aprendiendo con Gon edición Odín. La verdad no me acuerdo si ya había hecho el aprendiendo con Gon de Odín. Pero bueno si ya lo hice pues vamos a refrescarnos la memoria. Entonces pues a quien tenemos frente a nuestras narices. Tenemos a Odín Borson. Odín es el más poderoso de los dioses nórdicos. Es el padre de todos menos de Loki. Que ha gobernado y protegido a los nueve reinos de Asgard durante eones. Odín es el padre de Thor. Aunque su fuerza de Odín le permite permanecer inalterable al tiempo. Y prácticamente invencible. De acuerdo con la mitología nórdica. Odín es el hijo de Bor. Padre de los primeros Asgardianos. Y bestia. Madre una gigante de hielo. ¡Ojo! O sea ¿tiene descendencia de gigantes de hielo? Con razón adoptó a Loki. Y el hermano completo de Billy y B. Con la ayuda de sus hermanos. Joven Odín derrota al demonio de fuego Surtur. Y más adelante Odín revela que sus hermanos fueron asesinados por Surtur. Bien eso es un poco del resumen de quién es Odín. Ahora vamos a hablar acerca de sus poderes y habilidades. Como rey de los dioses nórdicos Odín posee una gran fuerza, resistencia, durabilidad. Mucho mayor que un Asgardiano normal junto con resistencia a todas las enfermedades y toxinas terrestres. Increíble resistencia a la magia y como cortesía de las manzanas doradas de Idún. Una gran vida prolongada. Odín tiene todas las habilidades de espijotor pero en un grado mucho mayor. Odín es capaz de manipular la fuerza de Odín. Una poderosa fuente de energía para una serie de propósitos. Incluida la proyección de energía, creación de ilusiones y campos de fuerza, levitación, manipulación molecular. Comunicándose telepáticamente con otros Asgardianos. La fuerza de Odín hace que sea capaz de destruir galaxias enteras. Y bueno, ha llegado el momento que muchos hemos estado esperando desde que salió la actualización. Que es subir al padre de todos menos de Loki a Tier 3. Así que bueno, ha llegado el momento decisivo y con ello tenemos el triunfo de Asgard. Creo que sin duda es de las animaciones más bonitas que han traído de un personaje a Tier 3. De verdad increíble la animación. Me ha encantado. Tenemos que gana 14.062 de ataque de energía. 14.102 de vida. Una bestialidad. Tenemos triunfo de Asgard. Se aplica enemigo. Reduce resistencias al 50%. Inflinge 40% de daño de conmoción por cada segundo. Tiene aturdimento, paralización, silencio. Y a nosotros nos da el 80% de posibilidad de perforar el efecto superarmadura, barrera, inmunidad. Nos da invencible y el daño aumenta en 40% una vez. Ok. No se lee tan OP, pero pues ya lo veremos en acción. Bien, ya estamos de regreso. Odín Tier 3. Vamos a ver la diferencia. A ver si notamos diferencia de tiempo en esta batalla. En la misión dimensional. La verdad es que Odín se mueve lento y ataca bastante lento. Entonces por un segundo que se quede más tiempo en el mismo lugar. Nos va a hacer perder. Entonces. Pues a ver qué tal está. En donde realmente vamos a ver el poder que tiene este Tier 3. Es exactamente contra el jefe mundial. Así que pues bueno. Me hubiera gustado haberlo probado en batalla de alianza. Pero hoy no es el día de la batalla de alianza. Así que pues bueno. A ver qué tal está este Odíncillo. La verdad. Yo lo veo que está avanzando igual de lento. Me acuerdo que fueron. O estuvo a nada de hacer dos minutos. Creo que quedó en un minuto 59 o algo así. Pero pues bueno. La verdad ya les digo que avanza lento el personaje. Ataca muy 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 lento. Se toma sus calmitas. Por eso nos tardamos en subir la review. Porque íbamos con las calmas de Odín. Pero pues a ver cómo le va al papucho. Vamos a ver la habilidad del Tier 3. Se le esquivó toda. No, no se la logró esquivar. Eso es bueno. Está buenísima la animación. Me gusta la animación de hasta el Tier 3 bajando en el caballo. Así que. Vamos a ver cuánto tiempo se tarda. Porque aquí pues el personaje tiene iframe. Y no tiene ninguna habilidad para esquivar el iframe. Yo creo que sí se lo pasó un poco más rápido. Pero si se fijaron también. En la habilidad del Tier 3 tarda lo suyo. Entonces pues ahí va a estar. Ok. Sí. 40 segundos de diferencia. Creo recordar. Entonces es una burrada de tiempo. Y siéndoles la persona más sincera del mundo. No me acuerdo cuánto tiempo nos hicimos aquí. Creo que dos minutos. Creo. En exactamente el mismo equipo. Solamente tenemos ya Odín en Tier 3. Entonces por ende deduzco que. Deberíamos de causar un daño realmente bestial. Así que pues bueno. Enséñame que esos 14 mil de ataque. Valieron y surtieron la pena. Ok. En 10 segundos cambiamos a la fase donde desaparece. Ya no más le faltaría Odín. Tener algo de control mental. Parálisis o alguna cosa así. Y ya es que sería de los personajes más chetados de todo el juego. Así que pues bueno Odíncillo cara de pillo. Demuéstranos el poder que tienes. Es que vean el daño es muy 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 bueno. Muy bueno. Y no he usado ni siquiera la habilidad del Tier 3. La voy a utilizar ahorita. Así que pues bueno Odíncillo. Let's go Odíncillo. Venga 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 venga. Pero pégale. Ok. Es una fase 35. Entonces. Ay creo que la corté. Creo que corté la animación. Qué feo. Ahorita me voy a ir a la vista preliminar de las habilidades. A ver si lo corté. Porque estoy seguro de que creo que sí la corté. Creo que sí corté la habilidad del Tier 3. Qué feo. Ahorita la quiero ver completa. Porque creo que no la habíamos visto completa. Pero bueno. Creo que fue menos de un minuto lo que hicimos ahorita. Entonces de que hubo diferencia hubo diferencia. Antes de despedirme. Quiero ver cómo sería ver la habilidad del Tier 3 de Odín completa. Vamos Odín. 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 Mira y de hecho le canceló la habilidad. Tengo que esperar a que salga. Porque si no F en el chat. A ver. Vamos a ver la animación de Odín. Vamos a activarla ahí ya para que venga por nosotros. Ahí estamos. Vamos a verla completo sin cancelar ni nada. Es que es bonita la animación. Es bonita la animación. Sí. Creo que sí la había cortado. Creo que sí la había cortado. Pero la animación es muy bonita. Pues bueno. Con eso. Aquí voy dejando este video. Espero que les haya gustado. Nuevamente muchas gracias Checo. Gracias por prestarnos tu cuenta. Para poder hacer la review del Papucho Odín. Y pues nada. Recuerden dejar un gran like. Activen la campanita de notificaciones. Y suscríbanse al canal si son nuevos. De hecho primero deberían de suscribirse. Luego activar la campanita. Pero bueno. No importa. El orden de lo que les diga. No afecta el producto final. Así que. Los invito a que se suscriban. Y compartan este video con todos sus amigos. Que les gusta Marvel Future Fight. Y pues nada. Les recuerdo que tienen mis redes sociales en la descripción. Los invito a que me sigan. Y nos vemos hasta la próxima. Adiosillo. Cara de pillos. Fin de la transmisión.